Muy buenas gente de youtube, como están? Estamos haciendo un nuevo video para el canal y hoy les voy a mostrar como conseguir este sombrerito de acá Primero tienen que entrar en el link de la descripción que se llama, el juego se llama Last to Live Y se trata de, el último que salga del círculo, gana Entonces ya cuando estén en el juego, van a venir aquí y van a escribir el número 74 Y pueden comprar el obi y el primero que se lo pase, gana el sombrero Entonces ya que tengan el sombrero, tienen que volver al lobby y ya lo reclaman ahí Así que nos vemos en el próximo video, adiós